Informamos acerca del relevamiento institucional que actualmente se está realizando en la universidad hacia todos los claustros y todos los miembros de la comunidad en general que tiene como objetivo hacer un diagnóstico de la situación de violencia de género en nuestro ámbito universitario así como también los niveles de concientización frente a situaciones de género teniendo en cuenta que muchas de las violencias de género las tenemos totalmente naturalizadas y aún nosotros a veces las estamos manifestando y no nos damos cuenta. Los datos de esa encuesta están orientados a establecer un plan de acciones que lleven a la formación, a la información y a la prevención de situaciones de violencia de género y a la construcción de un ambiente de trabajo que recuerde la integridad de la persona como sujeto de derecho. ¿Cómo se han receptado en las distintas facultades estas encuestas que ya están en circulación? Es una buena recepción en tanto que es la primera universidad que está llevando a cabo una encuesta en este sentido. Hay también manifestaciones de resistencia al llenado de esta encuesta. Creo que esas manifestaciones tanto unas como otras son muy válidas porque están hablando de nosotros como institución y cada uno de los datos que obtengamos independientemente de resistencia o no nos van a estar diciendo algo de nosotros mismos.